¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube, a nuestra familia. Y bueno, miren el escenario en el cual estamos el día de hoy. Miren qué divino, me vine para acá, para el planeta Marte. Miren qué precioso se ve eso ahí atrás de mí. ¡Wow! Es algo espectacular. Y bueno, pues aquí abajito les voy a dejar el nombre del lugar en el que andamos hoy. Por aquí atrás está el conmose, las niñas. Ese sol está que pega tan delicioso y son las 6 de la tarde ya. Es un saque un poco fuerte, pero rico. No hay que disfrutar todo ese solcito rico, ¿verdad? Ah, aquí podemos ver en la parte de aquí atrás, información del parque, ¿cómo se llama? Y aquí está el nombre, gracias. Bueno, ahí les voy a mostrar más cerca. Disculpen mis pelos locos. Pero bueno, miren que me ha encantado muchísimo. Bueno, vamos a seguir explorando y ahí le seguimos. Miren cómo está formado toda esta luna. Súper interesante, la verdad. Cómo está, la forma que está. Y bueno, aquí el espacio es bastante chiquito. La verdad que he bien visitado este lugar por solamente venir a ver y tomarse fotos. Aquí hay que caminar un poco bien porque sí, sí, no se pega un buen enlizón. Cuidado, Naomi. Oh, Dios mío. Estos tenis no son los que yo ando hoy. No son tenis para esto. Son bien lisos. Miren eso, qué espectacular. Chau. Le dokle. D 한마리. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.